Hola, bienvenidos a este canal Jardín y Huertos. Yo soy Hildegard y hoy voy a hacer unos semilleros. En realidad yo ya empecé con mis semilleros para este año, ¿verdad? Pero pues te voy a mostrar cómo voy a hacer estos. Tú puedes empezar con tus semilleros tan pronto haya pasado la última helada en donde tú vivas. Si no tienes clima, que baje mucho de temperatura en invierno, prácticamente puedes sembrar todo el año. Aquí yo casi puedo sembrar todo el año, salvo que en invierno pues no puedo obviamente tener cosas que son cultivos totalmente de verano, como los tomates, los chiles, o sea, por ahí saldrá uno que otro, pero no se dan bonito. Pero bueno, tú tienes que ver tu clima y depende de tu clima lo que vas a poder sembrar, ¿sí? Entonces, bueno, yo en este caso voy a sembrar acelga roja, girasol variado, brócoli, col morada, lechuga roja y lechuga francesa. Voy a utilizar estos recipientes reciclados, obviamente, yo aquí en el canal tengo videos de cómo hacerlos. De hecho, estos antes yo los pegaba aquí con algún tipo de engrudo, goma, arábiga o resistol blanco. Pero ahora mira, ¿sabes qué? Ya no los estoy pegando y me funcionan casi que igual. O sea, ya no los estoy sacando tanto de la... los dejo todo el tiempo aquí hasta que los voy a trasplantar. Entonces, estoy usando estos que son los conitos del papel de baño o los conitos de las toallas de cocina cortados a la mitad para que no sean demasiado largos. Y estos que son botes de tetrapak de jugo. Puedes usar también los de leche, por supuesto. Yo aquí voy a usar estos, ya los corté pues para adelantarme un poco, ¿verdad? Que este video no sea tan largo porque yo ya tengo muchos videos sobre semilleros aquí en el canal. Si te das una vuelta ahí los vas a ver. Pero pues así puedes ver muchas maneras de hacerlo porque cada que hago semilleros utilizo lo que tengo a la mano y así tú puedes ver opciones, ¿no? Entonces, bueno, esta vez vamos a utilizar estos conitos de papel, estos recipientes de tetrapak, obvio nuestras semillas, un recipiente donde vamos a mezclar el sustrato. Para sustrato esta vez vamos a usar esta fibra de coco que viene en bloc. Ya vas a ver cómo se esponja bien bonito. Y nuestro humus de lombriz de toda la vida, ¿verdad? Este, este es un poquito más caro porque trae además, acá dice pulpa de café, ¿no? Pero en el súper puedes conseguir el humus de lombriz bien económico, la verdad. Si no es que tienes lombrices y puedes sacar tu humus de lombriz de tu lombricomposta. Yo, la verdad es que todavía no pongo lombriz composta, debería, sí, en algún momento lo haré y lo compartiré contigo. Pero bueno, hoy vamos a trabajar con este que yo compré con esa fibra de coco. Ahora, yo sí te recomiendo que para semilleros compres cosas para hacer tu sustrato, ¿ok? Humus de lombriz, buenísimo. También puedes usar composta que compres o algún otro tipo de abono que esté ya bien procesado. Si es abono de animales, de borrego o de vaca, tiene que estar bien, bien, bien procesado, ¿ok? Pero bueno, algún tipo de abono. En este caso, el humus de lombriz. Y algún tipo de material que le agregue esponjosidad a tu sustrato, que puede ser fibra de coco, perlita o vermiculita. En mi caso, yo no uso la vermiculita, ya aprendí, porque la vermiculita guarda mucha humedad y aquí yo tengo mucha humedad. En cambio, la perlita permite, las dos permiten el drenaje, pero la vermiculita guarda humedad y la perlita no. Entonces, a mí la que me sirve aquí es la perlita, pero ahorita no tengo perlita, así que compré esta que encontré. Entonces, para que veas que puedes usar diferentes cosas. La cosa que necesitas es algo que sea, que nutra tu plantita cuando ya esté creciendo, que siga en el semillero, en el plantín. En este caso, abono orgánico. Y algo que agregue esponjosidad y drenaje al sustrato. Bueno, vamos a preparar el sustrato y te muestro. Me voy a apurar porque ahorita hay silencio y ha habido mucha música todo el día. Entonces, ahorita que hay silencio, pues vamos a apurarnos. Mira, ya puse aquí las cosas estas, las pastillas de fibra de coco. Le vamos a agregar agua. Ahorita te muestro cómo se esponja. Entonces, debo para allá, para que tú veas. Voy a ir poco a poco porque no quiero que se me quede todo encharcado aquí. Hay para irle calculando. Ahí van a ir ellas absorbiendo el agua y se van a ir hinchando. Ahí las voy a dejar un ratito a que esponjen. Como vienen bien comprimidas, se tardan en un poquito en absorber. Un poquito, porque en realidad esta fibra es muy absorbente. Ahí se ve, de hecho, cómo se va acabando el agua rápido. Y se van hinchando. Bueno, ahorita te muestro que vayan un poquito más adelantadas. Súper rápido. Entonces, les agrego un poquito más de agua, de hecho. Voy a agregar un poquito más y voy a tratar de desbaratar. Como ya están mojadas, absorben más rápido. Que al principio. Mira. Esta ya. Esta es la idea. Y así, entonces, puedes ir agregando agua, conforme vayas viendo que te la va necesitando. Yo preparé todo el paquete porque voy a estar haciendo semilleros estos días. Pero, si tú vas a hacer poquitos, pues, puedes ir poco a poco. Yo lo preparo. El sustrato ya lo dejo en este recipiente tapado para que no vaya a haber nada de individuos que quieran hacer de las suyas aquí. Sería una perfecta caja de gatos para el baño. Todo lo suavecito a ellos les gusta para ese propósito. Por eso les gustan las camas de cultivo cuando las preparamos con un buen sustrato. Panijos gatos. Tú ya viste que yo acá tengo varias soluciones de... Que eventualmente me van a rascar, me van a tirar. Eso es que tienes gatos, tienes perros, eso va a pasar. Así hagas lo que hagas. En algún momento se van a saltar, en algún momento algo de eso te va a ocurrir. Bueno, voy a trabajar esto bien y ahorita te muestro cómo agregamos el humus de lombriz. Listo, ya quedó. Mira, esta es la idea. Mira, ¿ves? Me acerco más. Esta, mira. ¿Ves la textura? Perfecta la textura para sembrar. Ahora, no puedes sembrar solo en esto porque la fibra de coco no tiene ningún nutriente. Bueno, podrías sembrar solo en esto y tendrías que trasplantar la plantita apenas empiece a crecer. Porque la semillita en sí no necesita nada, trae todo ella en sí misma. Pero en cuanto la plantita empiece a desarrollarse, sí que va a necesitar nutrientes y para eso es el humus de lombriz. ¿Ok? Esto es para la textura, para que tenga buena esponjosidad y buen drenaje nuestro maceterito. Entonces, bueno, ¿ves que se hizo un montón? No sé si puedas ver la cantidad. Se llevó, te quiero decir, prácticamente, ahí este se salió. Se llevó prácticamente medio galón, un poco más, ¿eh? De medio galón de agua. Así que para que ahí le calcules. Voy a agregar unos dos litros. Dos litros y medio aproximadamente. Ahorita te digo cuánto. Exactamente, voy a ir tanteándole. Este, de humus de lombriz. Y ya, queda nuestro sustrato listo. Si tuvieras perlita, le podrías agregar perlita, obviamente. O vermiculita si vives en un lugar muy seco. No quieres estar regando tanto los semilleros. Listo. Agregué dos litros y medio de humus de lombriz. Entonces, ahora vamos a mezclar perfectamente. Ahorita veo si le pongo más humus de lombriz. Pero no, yo creo que así, para que no pesen mucho los semilleros y no se compacten. Así, de todas maneras, la idea es trasplantar tan pronto como el clima. Bueno, es que mi clima me permite hacer trasplantes desde ya. ¿No viste que ya hice siembra directa y trasplanté albaca y pasote? Y tengo ahorita cosas en el huerto. O sea, aquí no baja tanto la temperatura. Y los fríos más fuertes ya, prácticamente ya pasaron. Que por ahí van a venir algunas granizadas. Eso sí, cada año es lo mismo. Ya veremos que se salva, ¿verdad? Pero bueno, eso no podemos hacer nada. Ni atrasarnos tanto. Porque podemos aprovechar estos días de sol. Bueno, ahí está. Según yo, ya está bien mezcladito. Este... Y ahora, lo que vamos a hacer simplemente es llenar nuestros semilleros. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Llenarlos bien. Y sea lo que sea que estés usando, lo vas a llenar hasta arriba, prácticamente. Y luego vas a presionar un poquito para que cuando riegues no baje mucho. Y vamos a regar en una charola. Ahorita vas a ver. Vamos a poner agua en una charola. Y vamos a dejar que... Ahorita ya este sustrato prácticamente no necesita hacer eso. Porque ya, como agregamos el agua a la fibra de coco, ya está húmedo. Pero bueno, lo vamos a hacer para que tú veas. En caso de que uses perlita y no fibra de coco. O uses una fibra de coco que ya venga desbaratada y tengas que humedecerla así. Bueno, vamos a hacerlo de todas maneras. Ahí ya quedó ese. Así voy a llenar todos los demás de sustrato. Y ahorita te muestro cómo humedecemos bien el sustrato y ponemos las semillitas. Es muy sencillo esto, la verdad. Listo. Ya están llenos mis semilleritos. Llenar estos me costó trabajo porque como el sustrato está húmedo, es más difícil de que agarrar así solamente cuando está totalmente seco. Entonces, bueno, estos son un poco más tediosos, pero funcionan muy bien porque además esto lo puedes enterrar con todo y el cosito. Que la verdad yo trato de rompérselo un poco, ¿no? Para que a la plantita no le cueste trabajo salir. Pero son muy útiles, la verdad. Y estamos reciclando. Y estos para las lechugas. Yo me he dado cuenta que funcionan muy bien. De hecho, es lo que mejor me ha funcionado para lechugas. Esto, la verdad. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar agua. No mucho porque pues mi sustrato ya está bastante húmedo, pero sí que aguanta un poco más. Entonces, le pones el agua en la charola. Obviamente que los recipientes tienen huequitos por abajo para que pueda absorber perfectamente. Y lo dejas ahí a que tú veas que el sustrato ya por arriba está húmedo. Entonces, lo vamos a dejar ahí que absorba un poco. Voy a echar el resto del agua. Medio galón. Así sabremos que usamos un galón en esa cantidad de semilleros. El sustrato prácticamente se me terminó. Bueno, no. Me quedó que será una cuarta parte. Mira. O menos, ¿verdad? Pero bueno. Ahí está. Es que estos recipientes llevan bastante sustrato. Mira, hay otros recipientes, los que venden. Ahorita yo te muestro unos. Allá tengo en el huerto, tengo unos plantines que ya están creciendo. Entonces, ya los saco a tomar el sol. Todos los días los saco a tomar el sol. Y todos los días los meto en la noche. Porque aquí llueve muy fuerte. Entonces, demasiada agua tampoco es buena. Ahora, si no va a llover muy fuerte, los puedes dejar afuera. O si no tienes problemas con animales, que te los vayan a comer. Yo los saco y los meto todas las noches. Alguna noche los he dejado afuera porque veo que no va a llover. Y como que me arriesgo con algunos. Pero de mejor, de preferencia, de mejor. Oíla. Oíla. De preferencia, sacarlos a que tomen el sol. Para esto, a seguir sacándolos. No los vayas a dejar el primer día, todo el día en el sol. Porque se te van a quemar las plantitas cuando son muy chiquitas. Sol de la mañana, ¿verdad? Y ya cuando venga el sol de la tarde, los pones en semisombra. Y así los vas a ir acostumbrando hasta que aguanten todo el sol. Bueno, vamos a dejar que absorba el agua y ahorita ponemos las semillas. Bueno, ahora sí se oye la música del vecino a todo lo que da. A ver si no me quitan el audio del video. Bueno, pero vamos a hacerlo porque si no, mira, está cayendo la tarde y se me va a ir la luz. Y no voy a poder terminar el video. Así que yo quedé de subirte este video ayer. Y ayer no lo subí porque me puse a hacer otras cosas. Y, en fin, vamos a hacerlo. Mira, aquí tengo las semillas de la lechuga. Son bien chiquititas, te había mostrado, creo, alguna vez. Mira, son chiquitas, ya viste. La lechuga tú la puedes poner directamente en el huerto. Siembra directa. Lo que pasa es que se las van a comer las babosas cuando esté la lechuga chiquitita. Les encantan a las babosas. Mira mis dedos, llenos de tierra, pues sí. Y es lo que estoy usando guantes. Pero a veces me los quito, me los pongo. Bueno, Hildegard, a darle. Ay, qué bárbara, cómo me enredo. Te decía, yo por eso las pongo en semillero, porque las lechugas chiquititas les encantan a los bichitos. Esa es la conclusión. Bueno, vamos a poner rojas en este que es rojo. Ahorita le voy a poner un letrerito. Y las voy a poner así, tratando de que no queden muy juntas. Puedes poner varias y luego ir quitando cuando estén chiquitas y te las vas comiendo así, bebés. Como microgreens, como microvegetales, microgreens o microgreens, como lo quieras pronunciar. Saben deliciosas. Saben deliciosas las lechugas. Entre más tiernitas, más deliciosas. Bueno, ahí están mis semillas de lechuga. Como ves, yo las pongo encima. Eso voy a hacer con todas. Y luego las voy a tapar, según el tamaño de la semilla, de dos a tres veces su tamaño. Con un poquito más de humus de lombriz. Las pongo y te muestro. Listo. Ya quedaron las semillitas ahí. Las que más se ven son las de las acelgas, que son como un clúster de semillitas. Vienen como en bolitas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar las semillitas dos a tres veces su tamaño. No te pases de eso, porque si las entierras mucho, no te va a salir nada. Bueno, entonces, así. Las lechugas, como son chiquitas, pues casi, casi que... Así como si le agregaras sal y pimienta. Un poquito nada más. Así. Un poquito. Y las que son más grandecitas, pues sí, puedes tapar un poquito más. ¿No? Eso es todo lo que vas a hacer con tus semilleritos. Ahora, no los vayas a dejar en la charola con el agua, porque se te va a hacer una podredumbre. Te van a salir ahí unos hongos horrorosos. Dejas que se humedezca bien el sustrato y los pones a escurrir ya cuando tú veas que se está secando el sustrato. Si no ha salido la plantita, no es necesario que vuelvas a sumergir todo así, porque el sustrato se va a mantener húmedo. Si tú lo ves seco por arriba, por arriba con un atomizador le puedes echar un poco más de humedad. O los puedes sumergir, pero no los dejes en la charola, ¿ok? No los dejes en la charola. Y con semilleros así grandes no los tienes que regar diario. Esa es la ventaja. Porque los chiquitos, la desventaja es que los tienes que estar regando diario. Porque si los sacas al sol, se te van a secar. Ya quedaron los semilleros para el huerto orgánico. ¿Cómo ves? Vamos, te muestro los que ya tengo allá tomando sol. Y ahorita ya se está metiendo el sol. Muy bien, creo que ya se metió. Pero te muestro cómo los tengo para que tú veas diferentes maneras de hacer semilleros. Y te muestro cómo quedó nuestra cama de cultivo ya con las piedritas y la gravita. Si te quedaste hasta el final del video, lo vas a ver. Si no, ya no lo viste. Aquí estoy ya en el huerto. Ahí está el guardián del huerto. Míralo. Siempre él. Atento a todo. Mira estas hijas de su tal por cual. ¿Te das cuenta? Míralas con la hoja de la col. Ah, pero eso ya se acabó, mis reinas. Porque ya les puse su... Sus este... Su trampa acá. Ah, ¿ves? Le pinto con óleo. Como el óleo tarda tanto en secar, pues evita. Lo mismo puedes hacer si pones cinta doble cara. Lo que pasa es que la cinta doble cara se te va a... Pues se le va a quitar el pegote. En dos, tres días de lluvia ya no pega. Y el óleo, no importa que llueva, ese va a cegar. Va a cegar. Oíla. Va a seguir fresco pues como un mes, ¿eh? Aquí se secó un poco más rápido este de abajo porque da mucho el sol. Pero ahí yo le puedo ir poniendo rayas. Que en total se va a ver bien bonita la maceta. Bueno. Y eso ahorita que las hormigas se suban a comerse los plantines, ¿eh? Digo, las plantas. Míralas. Míralas estas. Ahorita están entretenidas porque como vine a dejar, vine a empezar la otra composta. Eché corte de pasto. Están ellas felices porque ya cortadito, ¿verdad? Flojas. Mejor. Entonces, bueno. Bueno, también eso puedes hacer para, para este, pues para entretenerlas porque no es que las vas a acabar, ¿eh? Bueno, mi intención para empezar no es acabar a las hormigas porque a pesar de todo me caen bien las canijas. Las admiro. Son muy organizadas, muy trabajadoras. Este, no, no, no. La verdad que son una cosa maravillosa. Pero pues sí, no quiero que se acabe en mi huerto. Entonces, lo que yo hago es ponerles barreras para que no pasen a donde yo, donde yo tengo mis plantas, como lo que te acabo de mostrar. O les pongo algo que les interese más, que puede ser, pues en este caso el pasto cortado. El arroz les encanta. Pero el arroz, o sea, yo he visto que dicen, con el arroz las vas a matar. No las vas a matar. Les encanta el arroz. Se pueden llevar un kilo de arroz fácil en un día. Lo único que va a hacer el arroz es distraerlas, ¿no? De tu huerto. Bueno, ahí venimos a hablar de semilleros y estamos hablando de las hormigas. Pero porque es que son cosas de huertos. Así es. Si tú vas a tener huerto orgánico, vas a tener que lidiar con las hormigas, con los pulgones, con los gatos. ¿Verdad? Me gritó. Míralo. Se hace, se hace el que no. Bueno, te cuento. Aquí están mis semilleros, mira. Estos son los que, de Tetra Pak, como los que acabamos de hacer. Ya viste que bien funcionan. Estas son las lechugas que ahí van hermosas ellas. Ay, como que esta cosa no me está enfocando bien. Ahí está. Hermosas. Todas estas son lechugas de diferentes tamaños, obviamente, para tener bastantes. Acá también tengo lechugas. Estas están todas en el centro. Te voy a decir por qué. No creas que, no sé yo, de composición no pude distribuir mis elementos en el formato. No. Lo que pasa es que los gatos me tiraron estos semilleros cuando estaban recién sembrados. Y entonces los reacomodé, pero como que quedaron todas las semillitas en el centro. Bueno, eso puede suceder. Acá tengo tomates en esta de, mira, de hielos reciclada. Obviamente le haces huequitos abajo, ¿verdad? Y estos tomates, mira, por ejemplo, acá hay tres. ¿Qué hay que hacer? Venir a cortar los más chiquitos, dejar solo uno. Eso todavía lo voy a hacer. Acá te muestro otros que están más avanzados, tomates, mira. Ahí están, ¿ya viste? Acá tengo un montón en uno solo. Tres, otra vez. Entonces hay que cortar, dejar solo uno. De hecho estos que ya tienen sus hojas verdaderas. Porque mira, las primeras hojas como estas que te van a salir de tu semillero son los cotiledones. Y entonces las segundas hojas pues ya son las hojas, hojas. Las hojas verdaderas, estas. Sí, este ya viene las terceras y cuartas, mira. Entonces este yo ya lo puedo pasar a una macetita más grande. Y el tomate sí que lo puedes enterrar hasta acá. Porque todo su tallito tiene pelitos que se van a convertir en raíces. Pero bueno, ese es el tomate. Acá está la albahaca. Acá hay epazote. Y acá hay suculentas. Mira, estos semilleros son los que yo te decía, ¿no? ¿Ves? Estos son bastante... Mira, aquí tengo agua, ¿ves? Esto es un error. Esto es un error. Pero no te creas que tiene mucho. Esta agua la vine a poner hace rato que eran como las 3 de la tarde y estaba muy fuerte el sol. Pero como ya no hay sol, vamos a sacar esto de aquí para que escurra. Ahí está. Ahorita ya quito esa agua de ahí. Te decía, estos semilleros que son así tan chiquitos, la cosa es que se secan muy rápido. En un día se te secan. A veces en un día tienes que regarlos hasta dos veces si está fuerte el sol. En cambio, estos más grandes, pues sí que te aguantan. Yo a veces los riego un día así y un día, ¿no? Porque aquí es muy húmedo. Pero, ¿sabes para qué son ideales? Estas charolitas yo me he dado cuenta. Mira, para reproducir suculentas. ¿Ya viste? Que estas las estoy reproduciendo por hoja. Y ahí van perfectas. Yo de aquí ya saqué varias. Estas las decapité porque igual, estas no fueron los gatos. Pues estas fue un perro que trajeron mis sobrinos, su perrito. Y pues el perro caminó encima de la charola de las suculentas. Aquí pasó el perro. Entonces, todo donde faltan. Y estas quedaron chuecas y luego las decapité. Bueno, pues así. Estos son los semilleros. Así vas a tenerlos tú cuando crezcan ya tus, cuando nazcan tus semillitas. Y el cuidado que tienes que hacer con ellos es lo que te digo. Sacarlos primero, irlos acostumbrando poco a poco al sol. Primero el sol de la mañana. Luego cada vez más horas de sol. Hasta que los puedas dejar todo el día. Y en la noche los guardas para que no les vaya a pasar nada. Eso es lo que yo estoy haciendo con los míos. Da flojera, sí. Pero es la mejor manera de asegurarte que tienes tus plantines para después trasplantar. Ven, te muestro cómo quedó finalmente. Ay, mira, se cayó esta mayasombra que le puso la pobre acelga que estaba toda desmayada con el sol. Ya chiquita. Ya, ya, ya. Pasó nada, no pasó nada. Mira cómo quedó la grava, ¿eh? ¿Qué tal? Padrísimo, ¿no? Las piedritas, que ahí vivían ellas allá abajo. Entonces, bueno, nada más se pasaron a vivir acá arriba. Pero ahí se quedaron en su mismo lugar. Y nuestra cama de cultivo. Acá, pues, las semillitas todavía no nacen. Obviamente las pusimos, ¿qué? Antier. Estas son las plantitas que trasplantamos. Pero mira, las semillitas que puse en las otras camas que hice también hace pocos días, esas sí que ya están saliendo. Al menos los rábanos. Todos esos que ves ahí son rábanitos. Míralos. Que son los primeros que salen. Ahí van. Bueno, pues así, así vamos con el huerto. Aquí me falta mucho trabajo. Ya te iré compartiendo en estos días cómo vamos avanzando. Si te gustó el video, pues dale a like, coméntame. Cualquier pregunta que tengas, pues si yo tengo la respuesta con gusto, lo comparto contigo. Muchas gracias por estar aquí. Mira una simia, la primera, que está saliendo ya. Nos vemos muy pronto. Chao. El negrito se quiere despedir, perdón. Es que siempre se me olvida que él se tiene que despedir. Negrí. Despídete, negrito. Míralo, míralo. Ay, ves cómo se pasonea por todos los pasillos. Porque él es el guardián. ¿Verdad, negro? Qué huerto. No, 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 no.